www.feyyaz.com Viento solar quema el final de mi filio 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 Vienes conmigo Viento solar quema el final de mi filio 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 Llegamos a aterriz por fin, llegamos 20 minutos antes, entonces probablemente no tengan que esperar yo a quien me va a recibir que es el Tobi, pero bueno, es bueno que ya aterrizamos, en efecto creo que no está. Llegó el Tobi, muy bien, nos perdimos un poquito, pero ya estamos aquí, muy mal, pero ya pensé que iba a dormir ahí, pero no, ya llegamos. Tome, sombras, vergüenzas de la luz que las provoca, tienes miedo de ver que vives ciega de mí, igual son bellos los grises que prisman mi arcoíx. Tome, tomas todo lo que crees que te ames y ves, simple, mirate. Tome, tomas todo lo que me haces, todo lo que me haces, todo lo que me haces. Tome, tomas todo lo que me haces. Tome, tomas todo lo que me haces. Aborrezco esperar, aborrezco esperar, lo mío está en provocar, ya ni mis penas me aguantan, te ceden su lugar. Toma, toma todo lo que crees que eres y ven, siempre, salgate. No hay nada, nada, nada en el mundo que me haya preparado para ver el mundo. No hay nada, nada, nada en el mundo que me haces. No hay nada. No hay nada, nada en el mundo que me haces. Llegamos a Canarias, en teoría me están esperando Jesús Garriga y o Luis Quintana, este es el último aeropuerto donde alguien me espera, en Roma no me van a poder esperar y en México tampoco porque llego como a las 4 de la mañana, pero en fin, Canarias. Sí, este es un examinio, como vaya a ver, ahí va a estar Jesús Garriga. Ahí está. ¿Crees que has crecido más que aquel torcido árbol donde temerías la ciudad es chico? Soy el carnaval de Canarias. Lugos, 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 Lugos. ¡Lugos, Lugos! ¡Lugos! 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 Mañana voy a Roma, otra vez al río. El último lugar de llegada, Roma. Mi equipaje no llegó, pero después de 12 vuelos, pues algo tenía que pasar. Bueno, esta vez. Aunque bueno, yo sé llegar al lugar. Pero bueno, esta mañana me llevan la maleta. Me quedan dos vuelos más, van a ser 14 en total. Y ahorita, bueno, corro a ver si agarro el tren. Te abracé tanto y tan fuerte que... Te dejé sin aire y sin amor. Te mencioné en tantas batallas que... Hasta tu nombre te aburrió. Eufórico alzaba un altar que te cercaba. Ya, un día, en esto dejaron lugares. Tengo un buen precio. Seguir echando canciones. Un día. Un día, por fin, llegamos al DF. Aquí nos dejaron tomar videos cuando llegamos al DF. Ya estamos acá. Estoy aprovechando que mi gente se equivoco del terminal. Me está esperando el terminal 1. Viene para acá. Pero qué bueno. Porque... No quiero que conozcas mi lado chillón. Me da pena. Bueno, complete ya la primera parte de la gira. Sigue Sudamérica. Ya terminaremos un videito. Y bueno, espero verlos muy pronto en los conciertos que hayas dado cuenta. Muchas gracias. Y ahí no vemos. ¡Taco! ¡Gracias!